¡Bienvenido chavales! ¡Caramelo! ¡Y estamos en Rainbow Sixage! ¡Amigos! Hoy vamos a jugar un poquito con el One Might y con ese gran bufete que le han metido Esa 1.5 que le han implementado en su MP5K, creo que se llama este arma Así que vamos al lío más, poteado un drone, vale, a ver Vale, así de primeras, lo veo bastante fresco, además una 1.5 Espera que viene Vale, una cosa muy chula, en verdad una cosa bastante caca, no es chula para nada Es que cuando yo me hice Main One Might, yo jugaba con la 1.0 La gente me decía, caramelo, pero ¿por qué no juegas con... Uy, va, faltaría esta ¿Por qué no juegas con la 1.5? Dije, nada, no me gustan las 1.5, tal y cual Literalmente a las dos semanas, perdón, dos semanas antes que quitaran la mira 1.5 Me enganché a la 1.5, dije, ¿en serio? Efectivamente, pero bueno, estoy probándola durante un tiempo y luego la quitaron Digo, pues vaya A ver si viene aquí, amigos, vamos a jugar un poquito agresivo nosotros, ¿vale? Aunque la verdad es que no me engañaron, en este mapa no me gusta en nada jugar agresivo Nadie por aquí, todos por principio Vale, Lion Ahí, ¿está todo bien? Está todo grande, sí Puerta de mi izquierda cerrada Vale, están arriba Chiquita, amigo Vamos a ir para azules, ¿vale? Se acaban de comer un Capcom ¿Puedo, amigo? Vamos a venir con un segundo esto Vamos a todos en principio, vamos a ir para azules Vienen para acá Chiquita Vale, vamos a ir desde aquí nosotros Ahí están todos en principio Uf, se me ha hecho ver algo No quiero disparar por si la liaba, tú Un poquito más rápido, un poquito más rápido Cambio de lado, acabamos de ver a uno Buenísima, tío Uno, ventana, afuera Acabo de morir Creo que es cadena abajo No Sigue estando fuera el tío Vamos a hacer una cosita Vale, muy buen amigo Vale, además no es solo hacia arriba, gente Buen disparate que vamos a pegar, compa No lo veo ¿Dónde está? Es este, vale Asustado, tío ¿Dónde estás, amigo? Ah, vale Vale Joder, gente O sea, fíjate Hemos intentado Bueno, hemos actuado literalmente Como... Ah, pues sí que estaba aquí Ah, bueno, claro Se había metido aquí hacia adentro Vale, no he escuchado nada igualmente He querido jugar bastante agresivo Pero bueno, habéis dado cuenta Que cuando he ido yo hacia atrás Estaban por el contrario Como que puedo hacer mucho, amigos Solitamente digo Vale, vamos a cubrir un poquito Este garaje aquí trasero Por si vienen rusheando Así, atacando Pusheando desde aquí Bastante agresivo Pero no No había absolutamente nadie Todo desde el principal Hay que tener mucho cuidado Porque encima Entre que estaba en la otra punta Me han tenido Bueno, me han metido en Leon Ya tenía que avanzar aún más lento Y todo eso Pues amigos No sé He rotado bastante lento La verdad Por esto, ese back Me ha pegado igualmente No sé cómo cojones A ver No me ha visto Pero me ha pegado un buen Prefire, la verdad Porque no me ha visto Ni por asomo Pero bueno Vale, vamos a abrir nosotros aquí Ahí va Tenemos un montonazo de personajes Para que abrieran Como Castle Tenían Bien de todo Tenemos literalmente Muchos personajes Castle Frost también Y ahí al final Coge y gasto yo a mí Mierda Pero bueno Vamos a quedar nosotros Seguramente en mi biblioteca Vale, aunque Si vamos a quedar nosotros En mi biblioteca Va Voy a poner esto por aquí Ahí está bien Ahí está estupendo Vamos a poner este Debajo de esta ventana Vamos a esperar un poquito ¿Vale, gente? Lo he dicho El nuevo Wamaí Lo considero bastante fuerte Ya antiguamente Se cogía bastante No sé muy bien Por qué han hecho eso La verdad es algo Que nunca entenderé Un personaje fuerte Le quitan algo Y luego se lo vuelven a poner Como... No, hemos visto Que no se ha utilizado tanto Obvio Si lo único que hace Es emperarlo Es normal que no se coja tanto Pero eso, no sé Bastante lógico yo creo Cositas de humanos La verdad Cuidado, amigo Bueno, esa verdad es que Muy tranquilito Uf, qué buena tú Zermite, eh No quites Zermite, tú Nos hemos quitado Un entry fraker Vale, este no era Ah, sí, han disparado Desde allí Pero ahora no hay que hacer Aquí Vale, tenemos un tío aquí Está en el tejado Voy a meterme Algo aquí Da miedo de abajo Necesito tener otra Otra vez Tío, que acabo de ver Es una knock Eh, una knock Una IQ Perdón Si no, no Tengo que tener cuidado ¿Puedo ir capturado? Vale, aguantamos De momento aquí No me está viniendo nadie Por trasera Algo va a ser enterrado También te digo O sea, que voy a tirar uno aquí Otra ventana Ventana útil Oh, qué pena Era 3K Blast in window Balcone Amigo Acaba con él Lo tienes Combinate Endor Y son ahí Y son ahí Yeah Más bien, esto lo acaban Pues si se decide A meter por dentro Amigo Me he puesto ahí Bastante Tal, eh, gente He picado ahí Un poco de De agresivo Pero bueno Quería probarlo sí o sí ¿Vale? Tenemos todas No tenemos ¿Es inside? ¿Fall we now? ¿Es un ping? ¿Es un ping? ¿Es un ping? ¿No es un ping? ¿Es un ping? ¿Es un ping? Vamos a ver, tío This way, this way Wait, wait Good job Buena, amigo Muy buena, crack Muy bien Muy bien, amigo Muy bien, amigo Tenemos info A ver, fíjate Al final de esa cámara Me dice Wenkallot Te quiero Muchas gracias, crack Si soy La verdad es que te digo Ha sido bastante buena El trabajo del amigo Muy bien, amigos Muy, muy bien Yo Joder, éramos tres para uno No engañarte, gente Tres para dos Me cargo el back Que estaba en ventana Sé que el último está en En el balcón Creo que se llama Balcony O casi Balcony No sé, la verdad Y he decidido ir a por ahí La verdad Iba bastante fresco Y bastante bien Me ha matado Actos seguidos Puedes matarme a mí Ha matado al compi De tres a uno Hemos empezado Bueno, hemos ido a un uno a uno Es lo malo de ser así tan agresivo Que el equipo también puede liarla Porque vale Que la lies tú Bueno, bueno Vas tres a uno Perdón, sois tres para uno Eres el carrier del equipo como tal No importa Sabes que tal Ahora, que tú mueres Y actos seguidos Muera también otro compi O que eres uno para uno Uf Que agar una ronda así Pues no, no, no interesa mucho La verdad No es que sea lo más recomendable Pero bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Igualmente Echaba de menos ya Una milita al área Que aquí con el amigo, eh Y mira que se vino Hace relativamente poco Vale Vamos a romper esto por acá Droncitos Vale, de momento bien Dos de dos en defensa No vamos a agafarla Vale Me podría incluso quedar por aquí Pasa que Me da toda la puta pereza Hacer esto, tío Lo siento Recuadme, me da mucha pereza Hacer esto, gente Vale Voy a quedarme Vamos a quedarnos por arriba Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Vamos viendo a ver dónde viene Vale Me agacho por si acaso Falta no más Puta madre, güey Una osa Claro con cinco, tío Uy, que eran Oh, se era el back Check with me Estoy fuck, tío Estoy fuck Nadie puede venir, ¿verdad? No Están todos en punto Qué pena Venete, amigo Venete Qué pena Haber jugado bastante agresivo Pero lo he dicho al principio Me apetecía jugar agresivo Y así va a ser, la verdad Tentar perder el máximo tiempo posible Oh, justo venía este Qué pena Pero eran dos Eran tres arriba Están todos arriba, tío Back on main On stairs Vision ping Vision blue I'm going on main Capcan, ¿ves a you? ¿Es un ping? Vale, el Capcan está más empanado El pobre Perdón ¿Esa ahí? Ya toda la info es en B Nah, te digo El Capcan estaba más empanado Tú Ese no se ha ido Estaba, tú Ese no se venía Que estabas jugando Tú Literal Ese no se ha ido Estaba jugando Model señor Venga, no pasa nada Qué pena, gente Qué pena Pero bueno He pecado de agresividad Y eso es lo que toca, ¿no? Meh, meh Venga, no pasa nada, amigo He pillado un Thermite Pero bueno Total Se han cogido también un Ace No, no hay problema, la verdad Ay, qué pena, amigos Qué pena Están abajo Han ido a garaje Están en garaje Pues vale Me interesa entonces Que haya tanto un Thatcher Un Ace Y un Thermite Yo puedo abrir directamente Donde me dé la gana Eh Si él puede ir a traseras Perfecto Si no, no No es problema No es problema, amigo Vale Vamos a hacer esto Para los desafíos De estas mierdas Vale Con éxito Perfecto Vale Pues Aguantaremos por aquí Pues Ay Venga Venga Vámonos Lo he dicho Me pillan un Thermite Por, no sé Me apetecía, la verdad No me voy a quedarte Una vez abierto el punto Ya solo queda aguantar Y matar A estos piqueadores Rompame el cristal Por allí Creo que es una Claymore No sé qué hacer Vale No sé si me va a hacer Kaitrick Yo creo que no Pues sí Me va a hacer Kaitrick Sí Me la va a romper Igualmente Vale Ha funcionado bien Por eso Me la ha cargado La electrocarra Vale Una Brava Que hubiera venido Bastante bien Para parar Sobre todo Los C4 No hay escaleras ¿No? No Ese Facher ahí Corre un poco peligro Tengo humos Tengo humos ¿Tú? Puedo plantar Ah, pero no puedo plantar Para esa mierda Tenemos que romper aquello Si me quitan eso Bueno, en verdad Puedo hacer así Vamos a evitar C4 Que tiene muchos C4 Tío Bueno, Blue No tiene un guarden No, no Encima tiene esa mierda Tío A ver que los parió Que va a acabar Imposible por aquí O sea, encima Han hecho tan mal La defensa Que a su vez Es una buena defensa ¿Tú te crees, tío? A ver que los parió Que coño La rata esta Subida ahí Vamos a mirar La rata esa Vale Que por ese Dax Ok, amigos Podemos plantar Pues te digo una cosa Eso del pulso ahí Yo digo Se va a meter para dentro Pero no ¿Se oye que me cura a Twitch? Bueno, Blue Vale, plantar Perfecto Cuidado Aguantamos que no nos vengan Desde azules Se lesion Oh, que pena Vale Lo dicho Hasta con el Thermite Va, perdí que salí Bueno, menos mal Que no da tiempo Si no Han sido aquí Uy, aquí han sido Unas cuantas, eh Vale, viene ahí Viene ahí Pipa, pipa, pipa Bien, amigo Bien, bien Es que a quién Se le ocurre No defender eso O sea, a quién Se le ocurre Pero también digo una cosa Por culpa Y gracias A que no han reforzado eso Literalmente Que así perdemos la ronda, eh Porque he jugado más agresivo Y porque el origen Está sordo Pero sordo no Es sordísimo Porque literalmente He hecho ruido Bueno, claro También te digo una cosa Sí, he hecho ruido Con la ventana Igual él ha podido Camuflarse con el sonido Del compa Desde la ventana De principal No sé qué Pues no, la verdad También te digo una cosa El pulse ese ahí Totalmente escondido Haciendo la rata Digo, vale Me va a pegar un par de disparos Se va a ir hacia arriba Lo espero mientras vaya hacia arriba No, no Tiene y se ha movido Tú, la madre que lo parió Te digo Esa tontería Eso de Haz algo absurdo Y funciona Literalmente Casi le pasa, eh Tanto por la defensa Que han hecho Como el pulse ese No sé con qué estaba haciendo El tío, la verdad Vale Espera, he cogido a Brava Si veo que hay Buenos personajes En defensa Para hacerlo Bien Si veo que es una castaña Vale Están bastante lentos Ando arriba Si veo que están bastante Pues eso Hay Capkan o lo que sea Así que me lo pillo, ¿sabes? Si no, no me lo saben Ay, no me ha dejado coger personaje He pillado un Zermite Y no sé muy bien por qué, de verdad Literalmente He cogido un Zermite No sé por qué, eh Con lo mal que viene aquí Un puto Zermite Pero horrible, tú Aquí Persona más absurda En esta posición Pumale Vale Vamos a ir de este acá Madre mía Malditos Pestadicos Es que el tema De derraper invertido Como tú no ves un culo ¿Quién ha muerto? A esa ventana Vale, vale Vamos de aquí ya Estamos arreglándonos demasiado La verdad Vale ¿Qué tiene mi compa? No hemos abierto nada Elis debería haberse ido para allá Yo por eso no he ido, eh, gente ¿Qué tenemos? Vale, buena ¿Eso qué es? Ah, un montaña Espera, hay que voy contigo, crack Vale, dos para dos Voy contigo, crack Vale, podemos hacerlo, eh Lo malo que al... Le va a hacer mucho contra A este pavo Wait, wait, wait Wait, wait ¿You can plant? Oh Can you plant? Simplemente es para tapar el sonido ¿Vale? Oh, ya Es para tapar todo el sonido ¿Si te invito a irme la info? Vale Tiene que estar contigo Oh, shit Me cago en el hielo Quería mucho No te demueras, eh No te demueras Bien, bien, bien No te demueras, eh Muy bien, amigo Bien ahí Bien hecho Bien No le da tiempo Let's go Joder, gente Casi se me lía Go kill, go kill No time No time No time Mucha voz Bien, 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 amigo Bien, bien, bien Uh, mamá mía Gente, en esta partida he jugado Mira que eres ¿Cómo he metido cada cagada? Espera Y mira el tonto ese Este que es el otro equipo Cómo no He cometido cada cagada Que madre de señor, eh Madre de señor Pero bueno No hemos podido al final ganarla Muy bien Pero todo Qué asco Los putos delitos Se quitan todos La verdad que los parió Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo